Maltrato Animal al Código Penal Hola amigos, soy Beto Castillo y estoy aquí en Chihuahua para pedirles que por favor le den voz a quien no la tiene La gente que piensa que los animales no son importantes solo demuestran su ignorancia al respecto Está comprobado que todos los criminales y asesinos seriales en su infancia y juventud empezaron maltratando, torturando y matando animales No lo digo yo, lo dice el criminalista del FBI, Robert Carvester Los estudios del FBI Por eso en Estados Unidos el maltrato animal es tan penalizado Porque ellos han entendido que es una campaña para prevenir el delito contra las personas Cuando en este país, en esta ciudad tan violenta con tantos asesinatos se va a entender que esta puede ser una gran campaña para prevenir y disminuir los índices de violencia en la sociedad El maltrato animal no termina en el maltrato animal Evoluciona porque ayuda a desensibilizar a la gente Y los sicarios están empezando a entrenar a niños de entre 10 y 12 años descuartizando perros vivos para enfrentarlos a un acto terrible y cruel Después secuestrar, mutilar, torturar, matar a una persona Es bien fácil, porque hasta cobran por ello Ayudemos a darle voz a quien no la tiene Prevenir el maltrato animal no solo beneficia a los animales O bueno, sí, porque nosotros también somos animales Así que no lo olviden Los invito a que se suman a este movimiento Y a que le den voz a quien no la tiene Exijan a sus autoridades Señores autoridades de este estado Hagan algo para prevenir la violencia en esta ciudad, en este estado Luchen Todos vamos a estar más contentos Y ustedes van a quedar bien con su gente Porque ustedes son empleados de la sociedad Trabajen Precisamos Luchen Gracias por ver el video.